En las chichis de papi yo les doy Tokio Motor Les regalo un cartier pa' que pasemos las motos Desde que ya me ves se ponen cuatro en automático Sacúdelo, esprime, lo bátelo Soy un maniático, 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 sacúdelo, esprime, lo bátelo Sacúdelo, esprime, lo bátelo Soy un maniático, sacúdelo, esprime, lo bátelo Soy un maniático, sacúdelo, esprime, lo bátelo Soy un maniático, sacúdelo, esprime, lo bátelo Ustedes son hembra Necesitan una recontrubaginoplatia Le rompí un culo sin tu tina El churro, el tono y el quina Esperando condenada Si se llevo un chacín Y te va a morir rápido Pero de bala Bala, bala, bala Papá la perga Yo estoy demasiado duro Lo que grabo en verma Yo hago lo mismo que bien mi niñe Y nací solamente para dar bañe En esta vuelta bajamos Maluma Lo que tiene en los bolsillos Con tu tumba Maluma baby baby Dice No hay testero Sin papi boncho Hay que pagar la cuenta Todo el mundo mirándome Te diste cuenta Yo en arriba del dembow Como un chicalo En tu país Para la mujer legendaria Me veo bonito También soy de Colombia Si soy modelo Maluma se lo odia Me veo bonito También soy de Colombia Si soy modelo Maluma se lo odia El pelo que se lo jale Se diga como se huele Amarte a los callejones No les gusta el hotel 40 40 40 40 40 Oh 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 Yeah, mami, wake me down to coming, que lo quiezo, dame mi mamá... Sí, la chapucrus vamos a ver, ¡Sacude lo chiquitos, sacude 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 lo chiquitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.